¡Era tan tonto! ¡Pero tan tonto! ¡Que no asistió a una fiesta de seis años! ¿Por qué? ¡Porque aún tenía cinco! ¿Tú sabes cuál es el colmo de un electricista? ¡Que su esposa se llame Luz! ¡Y sus hijos le sigan de corriente! ¡Era tan feo, pero tan feo, que en el día de Halloween salió sin máscara y la gente le dijo, ¡Qué chévere está tu máscara! Una vez fui al psicólogo y me preguntaron, ¿Qué tipo de persona es usted? Y yo le dije, ¿Qué tipo de persona es saludable? Ellos me preguntaron, ¡Ah! ¿O sea tu clave saludable? Y yo les dije, ¡No! ¡Me saluden! ¡Ajajajaja! ¿Sabes cuál es el gol más doloroso de la historia? ¡El gol! ¡Sí! ¡El gol! ¡Sí! Hay un dato bien perturbador Donde dicen que... El más grande va al metropolitano Y el más chiquitito Va al... ¡Centimetropolitano! ¡No! 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 Je quito Quay En campa Rinca ¡Gracias!